Y con todo mi amor para ti, y es la reina de Oaxaca Como negar que soy tuyo, si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a latir, como mentir si se ve claro lo que siento Y lo que te amo, se me nota en estos ojos y en esta boca Cuando me miran y me besan, con la locura en la cabeza Y lo que te amo, se me nota, cuando tu cuerpo me provoca Se mira leguas en mi cara, que soy el dueño de tu mirada Como negar que eres mi mundo, si no quisiera faltarme ni un momento De tus encantos que me traen enamorado Que afortunado seré el dueño de tu tiempo Y lo que te amo, se me nota en estos ojos y en esta boca Cuando me miran y me besan, con la locura en la cabeza Y lo que te amo, se me nota Y cuando tu cuerpo me provoca, se mira leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada